Hola chuchicas gamers, bienvenidos a un nuevo gameplay comentado de War Thunder que no es un gameplay. El día de hoy les voy a estar enseñando como penetrar a todos esos tanques de la segunda guerra mundial que a muchos de ustedes se les hace bastante difícil o imposible. Como podría ser algunos tanques alemanes como el Hetzel, el Ferdinand, el Tiger o algunos otros tanques estadounidenses, rusos como el IS-2, el T-44, británicos como el Churchill, el T-4, y si muchas otras cosas. Así que ya sabes, si quieres saber como luchar contra estos tanques y salir ganando pues entonces quédate a ver este hermoso video. Hermoso video como el hermoso sponsor del canal Ailas Dragas para War Thunder, de las que les hablaré al final del video. Y muchas gracias a todos mis patrocinadores de Patreon y también miembros acá de YouTube. Muchas gracias chicos, de verdad me hacen muy feliz. Primero que nada, el proyectil que vamos a estar utilizando durante el día de hoy es el proyectil de los M4 normales, el de 75mm, para ser, en este caso consistente, vamos a estar disparando el tiro M61, ya que de su battle rating es probablemente el tiro que menos penetra. Primero que nada, cuando te pillas un Hetzel de frente, muchos tendrán mucho miedo, porque es muy poco probable penetrarlo. Todo lo que es la parte delantera de acá, todo lo que es la parte de abajo, es prácticamente impenetrable. Incluso cuando tienes el ángulo y entra el tiro por acá, usualmente la transmisión termina tanqueando el tiro y no hace absolutamente nada de daño. Así que tienes que tener mucho cuidado. Pero hay dos partes del Hetzel de frente que tú puedes aprovecharte, dos puntos débiles. El primero es el cuello por acá por la derecha. O sea, ese pequeño espacio que se hace ahí, permite que los tiros entren y le maten a mucha mucha de la tripulación. Si logras disparar ahí y el tiro logra entrar, usualmente va a ser one shot, dato el Hetzel. Ahora, segundo, por eso siempre yo les subo videos de que lleven siempre al menos uno o dos o tres tiros alto explosivo en su tanque, porque pueden hacer esto. El Hetzel, si bien tiene muy buena protección frontal, incluso un poco en diagonal lateral, todo lo que es el techo es malísimo. Entonces tú le disparas acá a la ametralladora o al visor del artillero y te vas a dar cuenta de que lo vas a estar destruyendo por la mecánica de overpressure. O sea, la presión va a terminar destruyendo a los tripulantes dentro del tanque. Luego, cuando estamos hablando de otro de los tanques difíciles de penetrar, estamos hablando del Ferdinand, conocido como Elefante en alemán. Este es un tanque que es, bueno, caza tanques bastante, bastante duro, ya que tiene, primero que nada, un blindaje frontal de 100 milímetros con una capa de blindaje encima de otros 100 milímetros. O sea, son 200 milímetros, pero tiene un punto débil, que es esta pequeña esquinita de acá. Como pueden ver, son solamente 80 milímetros, que si bien está angulado, muchos de estos tanques terminan angulando. Incluso con el cañón de 75 milímetros, con el tiro de M61, podemos penetrar en esta esquina. Y como ya conocen, este tiro es una PH, lo que significa que cuando entra, explota y hace bastante, bastante daño. Bueno, en este caso, en este caso solamente estamos matando a la tripulación de acá abajo. Pero bueno, esa sería como la manera de hacerlo acá con el Ferdinand. Si no, ya saben, oruga, oruga, cañón, o cañón, oruga, oruga, de esa manera lo vamos a inmovilizar y tratar de rodearlo. Siempre acá, justo abajo donde está la recámara del cañón, vamos a disparar, y ese tiro debería matar a la tripulación y también detonar la munición. Sí, ese es uno de los tiros más precisos que puede tirar en el Ferdinand. Pero como les decía, de frente la verdad no hay mucho más que se pueda hacer, sino que todo es un poco helado. A menos que estés utilizando el cañón de 76 milímetros con el M62. En ese caso, dado que el cañón es bastante, bastante, bastante mejor, va a ser mucho, mucho menos necesario el ángulo que tienes que alcanzar acá en la esquina en el punto débil para que el tiro penetre. Pero aún así, la verdad es que al Ferdinand no hay mucho más que se lo pueda hacer de frente, no por lo menos con cañones convencionales. Pero cuando estamos hablando de esto, lo mejor es tratar de deshabilitar el arma y tratar de rodear el cazatanque. Otro de los tanques que les da mucho, mucho, mucho miedo a muchas personas en ese Battle Rating, cosa que yo no encuentro como muy justificado, pero igual les voy a estar enseñando cómo destruirlo, en este caso es el Tiger. Tenemos dos Tigers, tenemos el Tiger H1 y el Tiger E. La diferencia es la única, bueno, hay dos diferencias, pero la otra no importa mucho, es la cúpula. En cuanto importa que nosotros lo queremos matar, la cúpula. Entonces, si nosotros le vamos a disparar acá con, de nuevo, el mismo tiro M61-D del coso normal este, a veces lo podemos penetrar acá al medio. El tiro entra por el medio, mata a toda la tripulación prácticamente. A veces se lo come la radio como lo está haciendo en ese momento ahí. La radio se está comiendo los tiros. Ahí, ese tiro es el que yo estaba buscando ahí, que la radio no se lo comiera, Dios mío. Usualmente, tu cañón es capaz de penetrarlo. Si el Tiger no sabe angular, te va a pillar de frente y lo vas a poder destruir. Ahora, cuando estás contra un Tiger angulado, usualmente no hay mucho que hacer. Más que, si es el Tiger H1, le disparas acá a la cúpula. Esta es el Tiger, entonces la cúpula es más dura y es más pequeña. Pero usualmente ese es el punto débil. Si no, también sería el cuello del tanque. Lo que es el ring de la torreta, también es bastante débil. Si te encuentras con este tanque herángulo, usualmente puedes disparar acá abajo, en frente del primer eslabón de la oruga, tú disparas en esta zona negra y existe una probabilidad bastante alta de que el tiro entre y haga ese daño de ahí. Si lo disparas un poquito más atrás, existe la probabilidad de que rebote el tiro. Aumenta bastante la probabilidad porque aumenta el ángulo. Pero si no, le vas a estar dando directamente donde está toda la tripulación y donde está la munición. Así que, en general, esos son los puntos débiles del Tiger. Usualmente no recomendaría dispararle acá al puerto de la metralladora. Es bastante difícil, usualmente cuando entra no hace más daño que solamente matar al radiooperador. En general, los puntos débiles acá son, como te digo, de frente. De esquina es por aquí abajito, encima de los primeros eslabones de eso. Y si es un Tiger H1, que no es este, este es el Tiger E. El Tiger H1 tú lo disparas acá en lo que es la cúpula del comandante. Se tira usualmente, termina matando al artillero y al cargador, usualmente. Y al comandante. Así que son tiros bastante, bastante buenos. Luego, si vamos al hermoso y conocido Tiger H2, vamos a encontrarnos con que este tanque tiene muy pocos puntos débiles, la verdad. Pero se puede uno defender. Primero que nada, siempre el puerto de la metralladora en el Tiger H2. Lo mismo pasa como este es el mismo chasis que utiliza el Jet Tiger. Tú puedes disparar al puerto de la metralladora, incluso el Jet Tiger es mayor. Y si el tiro es lo suficientemente grande, en este caso ya no estamos con el D-75, vamos con el D-76. El D-76 es capaz de penetrar por acá, avanzar y explotar más adentro, ocasionando más daño. Usualmente, no sé qué está pasando ahora que está. Como les decía, tenemos eso ahí. Y si no, también tenemos la cúpula. Pero en general, con el Tiger no tenemos usualmente mucho más que hacer que romper otra vez. Volvemos a lo del... rompemos el cañón, oruga. Y cuando lo tenemos incluso un poco angulado, es prácticamente el mismo punto débil que el Tiger H1. Encima del eslabón, por debajo del blindaje principal, el proyectil debería entrar sin ningún problema. O si no, también lo que es la anilla de la torreta, usualmente tiene un poquito menos de milímetros de blindaje. Y eso, en general, así lo tenemos. Y cuando estamos de lado, queremos disparar, si es que logramos encontrar un Tiger de lado, por lo menos la torreta. Este cuadrado que tenemos acá atrás, acá es donde carga la munición de la torreta y usualmente va a ser un tiro, si es que disparan ahí. La verdad, es bastante bueno. Y si la torreta te está apuntando a ti, pero el lado no, en ese caso disparas abajo de acá de la torreta, justo donde está la anilla, abajo. Eso debería dar munición y además matar a la tripulación. Así que ahí tienes para el Tiger. Para el Tiger 2P, se parece bastante. En este caso, tenemos un punto débil mucho más obvio, que son los cachetes de la torreta. Ya que se hace un ángulo recto ahí, con poco blindaje, como unos 104 milímetros más o menos de blindaje. Si disparas ahí, debería no haber problema. Y también volvemos a lo mismo, la torreta acá, también se puede atrapar los tiros ahí. Los tiros entran, entran en el ángulo y hacen bastante daño por el ángulo de la torreta. Y también lo mismo acá con el puerto de la apetralladora, que usualmente esos tiros deberían estar haciendo un poquito más daño. No sé por qué no está funcionando eso ahora, pero ya saben, esos son como los puntos débiles acá de los Tigors. Aquí arribita. Y por último, otro de los tanques que mucha gente tiene bastantes problemas de destruir. Les va a parecer una estupidez, pero es el Brumbar. El Brumbar es un tanque que, para su Battle Royale, te encuentro 1.3. Tiene mucho blindaje. Tiene 100 milímetros de blindaje angulado, más otros acá que alenta 200. Pero este, incluso con el cañón de 75 milímetros, lo podemos destruir. Como pueden estar viendo acá, con el Caliop. Con el tiro de M61, si bien no podemos hacer nada de daño acá, si le disparamos acá tampoco podemos hacer mucho. Acá abajo igual es bastante difícil. Los War Glazes. Toda esta parte de acá, exactamente igual que en un PZ4, podemos hacer mucho daño. Ahí prácticamente no tiene nada de blindaje y no está lo suficientemente angulado como para que rebote el tiro. Así que si disparas ahí, prácticamente siempre va a ser un One Shot. Te recomiendo disparar a los lados para que el tiro tenga más probabilidades de detonar la munición. Hacer daño catastrófico de la munición. Pero en general, ese es un tiro bastante, bastante bueno. Y si no, centro de masa, ya lo saben gente, centro de masa. Luego chicos, si vamos a Estados Unidos, podemos encontrar a vehículos que no muchos de ustedes saben penetrar. Como por ejemplo, el T-26 es un tanque que a muchos les da miedo cuando se lo enfrentan. Porque incluso para 6.7, los 75 largos alemanes y cosas así, se les hace difícil penetrar a este tipo de tanques. Por ejemplo, vamos a hacer... El Tiger, por ejemplo, se le hace muy difícil. Todo lo que es la torreta es prácticamente impenetrable. Todo lo que es el chasis en la parte de arriba es prácticamente impenetrable. A menos que tratemos de colar el tiro por ahí entre medio de la anilla de la torreta. Pero como medio inconsistente. El único tiro confiable que tú puedes tener en esta cosa es abajo, a la izquierda de esta cosita. Ahí en donde se pone plano, en donde es como que se une el cuerpo con lo que es la oruga. Puedes obtener acá, tanto con el 75 largo como el 88 corto de Alemania. Que no son los mejores cañones, pero son usualmente los que se van a estar enfrentando quizás en uptier contra este tanque. Ahí, abajito. Justo como se une la oruga con la transmisión ahí en la esquinita. El tiro entra usualmente y bueno, depende también del proyectil. Si es que tiene más o menos penetración y si es que tiene más o menos daño post penetración. Usualmente va a entrar más o menos fácil hacer más o menos daño. Pero es prácticamente el único lugar consistente con el que puedes hacer daño de frente. Mucha gente le gusta disparar acá. A mí no me gusta. Pasa eso mismo. De que tiene usualmente esa cosa más blindaje que lo normal. Entonces el tiro a veces no entra, a veces rebota. Incluso es más fácil dispararle como abajito de esta cosa. Como en la parte de abajo que en el mismo puerto de la ametralladora. Ahí usualmente el tiro si entra. Porque el blindaje es un poco más plano. Pero si lo disparas directamente al puerto de la ametralladora. Como que el puerto de la ametralladora acá. Junto con el otro blindaje. Hacen como un doble blindaje espaciado. La verdad es que nada recomendable gente. Nada recomendable. Luego vamos a otro tanque que es muy temido. Que es el M48. El M48 es otro tanque que muchos no saben dónde penetrar. En especial por su blindaje acá. Que está bastante angulado. Y es bastante duro. Y también en el blindaje de la torreta. Pero tienes un lugar bastante consistente. Incluso para cañones que no tienen tanta penetración. Como el del Tiger I. Tú puedes disparar acá arriba. En todo lo que es la cúpula. En especial cuando el tanque está holdado. Y cosas así. Mira en este caso no me resultó muy bien. Porque el tiro pasó de largo. Pero como les digo. Ese tiro termina matando usualmente a la tripulación de la torreta. No sé por qué no está. La espoleta no estará bulla. Ahí está. Eso es lo que usualmente ocurre. Y si no también tienes estas pequeñas cositas. Que son los periscopios. Para el telémetro. También puedes tratar de encajarle los tiros por ahí. En especial si solamente tiene la torreta. La que te está mostrando. Y puede ser un poco inconsistente. Disparar la otra parte. Sería cúpula. Y esta cosita del telémetro. Le disparas ahí donde tiene el telémetro. En ese caso el tiro no entró bien. Ahí sí. ¿Ven que tiene como un ángulo ahí? Ese. Ese es el ángulo ahí que tenemos que tratar de aprovecharnos. Lo tiene a los dos lados. Pero el del lado derecho es un poquito más recto que el del lado izquierdo. Otro tanque que también tenemos. El M60 es muy parecido. Prácticamente es exactamente lo mismo. Si es que lo queremos aprovechar. Y también otro tanque que a la gente le ha dado mucho miedo. Es el Jumbo. El Jumbo tiene una placa de blindaje de 63 milímetros angulado. Y encima de esa una de 38. De hecho lo que lo convierte en... Tiene bastante capacidad para rebotar tiro y cosas así. Si este tanque está ligeramente angulado. El Panzergranate 39 que tiene el Tiger no lo penetra. En el frontal por lo menos no. Hay gente que dispara acá. Pero el tiro se lo come de la transmisión. No hace absolutamente nada de daño. Hay gente que trata de disparar la torreta. Pero la verdad es que no sale a cuenta. Porque es muy dura la torreta de este tanque. Entonces tú tienes dos opciones acá. Primero que nada. El puerto de la ametralladora de este tanque es gigante. Entonces tú básicamente desde la izquierda ni siquiera le tienes que darle al puerto. Le das un poco al lado. Igual va a entrar el tiro. Aunque no le dejas al puerto. Le puedes dar un poco más arriba. Le puedes dar un poco más abajo. El tiro va a entrar. Ok. Por volumétrica. Estamos hablando de que es prácticamente como el punto obvio. Que es este tanque así como el punto débil. Pero también tienes otro. Que es un poco abajo del cuello acá del tanque. En donde están como los visores. Dependiendo del tiro. Hay algunos proyectiles. Por ejemplo los proyectiles del 75 largo de los alemanes. Como por ejemplo el del BK45. Deberían entrar sin más problema ahí. Y terminar destruyendo la tripulación. Oye. Porque no me dejen vergüenza. Por favor. Ingresa al tanque por favor. Muchas gracias. Es un tiro más difícil que el tiro del puerto de la ametralladora. Pero este te garantiza usualmente un one shot en el tanque. Si estamos hablando de frontal. Que ese tanque evidentemente debería estar de frontal. Si está un poco angulado. Puedes colapsarle los tiros. Colarle perdón. Colapsarle los tiros por abajo. Entre medio de la oruga y del lateral. O si no. Si sobre angula. Puedes meterle directamente el tiro por el lateral. Y prácticamente siempre lo vas a matar. Pero eso. Eso tenemos por el lado de Estados Unidos. Hay otro tanque también súper temido por ustedes. El T-28. O el T-95. Los dos son prácticamente el mismo tanque. Pero prácticamente indestructibles de frente. Ni siquiera con el 88 largo de Alemania. Como el que tiene el Tiger II. O el Nashor y todas esas cosas. Esta cosa es penetrable de frente. Toda esta parte de acá. Todo esto de acá. Impenetrable. Impenetrable. Entonces tú lo que quieres disparar. Es a la cúpula. Pero mucha gente dice que disparas medio medio cúpula. No. Un poco más al lateral. Para que cuando explote el tiro. Tiren la metralla hacia adentro del tanque. Entonces podemos ver que la metralla. Mata ahí al comandante. Y mata al artillero. O mata al conductor. Usualmente no hay mucho más que hacer. Que hacerle eso de frente a esta cosa. Con tanques que tengan más explosivo. Como por ejemplo el Tiger H1. O el Tiger I. O el Tiger E. Todas esas cosas. Se puede lograr más daños. Porque el alto explosivo. O sea. El proyectil cuando explota. Tiende a hacer un poco más de daño. Pero eso. La verdad es que no hay mucho más que hacerle. La verdad es que cuando estás de frente con esta increíble bestia. Pero esa es la historia con el T28 y con el T95. La verdad no hay mucho más que hacerle. Es que ya sabes. Cuando no funcionan débiles. Cañón. Y rodear y dispararle desde el lateral. Luego de eso. Si nos vamos a Rusia. Tenemos. Ay. Por cierto. Se me olvidó un tanque. Otro tanque que igual mucha gente le tiene miedo. Es el T14. El T14 para su Battle Rating. Es bastante. Bastante duro. En especial con cañones como los de Alemania. Los 75 cortos. Si no. Los cañones de. ¿Cómo se llama esto? De los rusos. Los de 75. Los 47. Y todas esas cosas. Quizás puede ser un tanque. Un poco difícil de penetrar. Pero acá les voy a enseñar. Cómo. Cómo lo vamos a hacer con esta cosa. ¿Ok? Incluso con tanques más pequeños. Disculpenme. Ni siquiera con el de 75. Con el de 50. De los alemanes. Que usualmente esta cosa se presenta. Por ejemplo. El de los PZ3. Ahí sí. Estamos hablando de que es un tanque. Prácticamente invulnerable. En el cuerpo. A menos que le dispares acá. En su punto débil. Que es la. En el puerto de la metralladora. Acá abajo tiene la transmisión. Así que se come todos los tiros. Incluso esta cosa angulada. Da mucho miedo. Pero. Hay dos lugares. Como les dije. Consistentemente. Que tú puedes destruir este tanque. Que es. Ahí abajito. Que es el puerto de la metralladora. Pero a veces te puede pasar como eso. O. El otro punto. Que es bastante. Bastante fácil. Todo este lateral. De acá. De la torreta. Todo esto es como cachetitos. No dispararle al mantenete. Sino que a los cachetitos. Usualmente. Va a incapacitar al tanque. Todo lo que es acá. En la izquierda en especial. Porque tienes dos tripulantes. Va a hacer mucho. Mucho. Mucho daño. Lo puedes disparar abajo también. Pero es un poco más arriesgado. Porque le puedes dar al mantelete. Y si le das al mantelete. No pasa nada. O le puedes dar abajito ahí. Y ahí no pasa nada tampoco. Porque el tiro. Bueno. Se lo come el ángulo. Entonces. Usualmente disparar un poco acá a la izquierda. Donde están las orugas esas. Debería. Hacerte el favor de dejar por lo menos. La torreta incapacitada. De este tanque. Luego si nos vamos para Rusia. Tenemos tanques como el. KB1. El IS-2. Y cositas así. Por ejemplo el KB1. En 3.7. Mucha gente le tiene miedo. Porque es prácticamente impenetrable. Incluso. Incluso por armas. Mira. Es que mira. Pues 3.7. Incluso por armas como el 75 de Alemania. Si esta cosa está bien angulada. Mira. 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 Rojo por acá. Rojo por acá. Con el mejor tiro del PZ-4. Y más encima del PZ-4H. Que el tiro entra más. Porque el cañón es más largo. Usualmente este tanque. De frente tienes dos puntos débiles. ¿Ok? Bueno. No con este tanque. Pero. Vamos a ir con. Un estadounidense. Con el. Con el. Cañón de 75. El del M4. M3. Con tiro de M61. De frente usualmente. Este tanque en especial. Si está un poco angulado. Vas a tener. Una pega un poco difícil. De penetrarlo. ¿Por qué? Porque por el lado no vas a poder. Por la parte frontal tampoco. Por la parte de abajo tampoco. Por la parte angulada tampoco. Entonces. ¿Qué quieres hacer? Tú quieres disparar. Tampoco a la metralladora. Porque esta metralladora. Es más mentirosa. Acá dice que lo penetra. Pero usualmente. Se comen los tiros. Tú le metes acá el tiro por la metralladora. Y se los comen. No sé por qué en partida. Así que no. No dispares ahí. Dispara acá. Al puerto del conductor. El puerto del conductor. Es un punto plano. Con menos blindaje. Que prácticamente. Siempre te va a garantizar los tiros. Tienes que disparar. Si en la parte como plana. Si le disparas en la parte angulada. Que es acá arribita. O a los lados. Puede. Rebotar el tiro. O como no hacer nada de daño. Pero si disparas en la parte plana. Prácticamente siempre vas a tener un one shot. Mientras sea una PH. Ahora. Si no puedes disparar acá. Porque el tanque está hold down. Puedes disparar al anillo de la torreta. Y si el anillo de la torreta. No está disponible. También porque está muy hold down. Puedes dispararle a los cachetes. A veces estos cachetes. Son medio inconsistentes. Pero puedes disparar acá. A los laterales. Recomiendo disparar al lateral izquierdo. Porque así usualmente. Matamos a dos tripulantes. A veces en el lado derecho. Solo matamos a uno. Pero eso. En general. Esas son como las partes. Fáciles acá. Del coso. ¿Por qué dispara ahí arriba? Porque bueno. Ahora van a ver el segundo tiro. Del hermoso y suculento. IS-2. Muchos de ustedes le tienen también. Mucho miedo al IS-2. Dependiendo del tanque. Mira 6.3. El IS-2 tiene muchos puntos débiles. La gente no se lo tiende a creer. Pero el IS-2 es bastante fácil de destruir. Con el conocimiento correcto. Incluso con un cañón de 75 corto. Lo podemos matar. Primero que nada. Tenemos la cúpula de la torreta. Que en ese caso. Si no funciona. También tenemos la parte de acá arriba. Es muy raro el IS-2. Porque le puedes colar tiros por el techo del tanque. Si disparas lo suficientemente bien por ahí. Si no. También. Tienes el mismo puerto de acá. Y una cosa que la gente tiende a hacer con el IS-2. Porque el ángulo de acá abajo del tanque. Es angulado. Entonces si el tanque te lo angulan de culo. Prácticamente es indestructible. Tienes acá. Si le disparas. Le vas a dar la transmisión en el motor o en el refrigerante. Si le disparas acá al lado. Usualmente va a rebotar. Además de que tienes el track. En general. Dispararle atrás. Este tanque cuando te está dando la espalda. Es mucho más duro. Que si te estuviera dando de frente. Porque en el frente tiene ese punto débil. ¿Sabes? E incluso. Me acuerdo de que los tiros podían entrar como por ahí. Por el lateral. No. Si este tanque la verdad. Está sobrevalorado. Oye. Justo no entró mi tiro. Pero como les decía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si te está dando el culito. Siempre tienes el anillo. El anillo. Siempre el anillo. Los tiros van a entrar con ángulo. Si ahora si te está apuntando con la torreta. Evidentemente hacia atrás. Tienes exactamente lo mismo que antes. Tienes el anillo. Y si no. También tienes. Mira. Los cachetitos acá. No siempre van a estar disponibles. En especial porque. El punto de los cachetitos. Es muy chiquitito. Es como por acá. Si tú le disparas un poco arriba. Un poco al lado. Un poco abajo. El tiro rebota. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. En ese caso. Siempre prefiero que le disparen arriba. O le disparen acá. Pero eso. Ya no le tengas más miedo al IS-2. Y otro tanque que también ustedes le tienen mucho miedo. Es al T-44. El T-44 es un tanque que. Es bastante temido. En este caso vamos a estar utilizando. El. Cañón de 75 largo. Porque es el que más se encuentra en su battle rating. Incluso el 88 usualmente. Pero vamos a utilizar siempre. Estamos utilizando los peores cañones posibles que se pueden encontrar. Este tanque. Da mucho miedo. Porque acá está muy angulado. Entonces es muy posible que le dispares ahí. A veces te angulan a sí mismo la torreta. Te la ponen de lado. Y los tiros acá rebotan. Los tiros acá rebotan. Rebotan. Y al final. Si le disparas acá. Usualmente el tiro no hace mucho daño. Porque se lo come la recama. ¿Qué quieres hacer en este caso? Nada. Pues rezar. No mentira. Tienes dos posibilidades. Puedes disparar. Acá. Justo en la unión del blindaje del upper glazes y el glazes de abajo. Pero no vas a terminar haciendo mucho daño. Usualmente vas a matar al conductor o algo así solamente. En ángulo puedes hacerle un poco más de daño. Ya que le puedes disparar ahí al lado. En especial si le disparas acá. Destruyes la munición. Los laterales del T-44 no están tan bien protegidos como uno pensaría. Oye. ¿Qué rachan vías? ¿Cómo que no le hice nada? Y lo mismo prácticamente con los otros tanques rusos de este Battle Rating. Que tienes la anilla en el T-44. Es muy difícil de darle. Así que tengan mucho cuidado. A menos que le metas el tiro con ángulo así. Pero en general acá vas a tener la cúpula de ahí del comandante. Y también este como respiradero que tiene el tanque. Pero ese tampoco es como muy... Muy... Sí, no. No es como lo mejorcito. Hay veces que rebota el tiro hacia adentro. Pero bueno. En este caso no está funcionando. Pero eso gente. Esos son los puntos del T-44. Las mejillas. La partecita del logo glace. Aunque no hace mucho daño. Y si lo logras tener de ángulo. Dispárale como justo en donde se une el ángulo. Pero en el lateral. Usualmente ese tiro también entra. Y bueno chicos. Otro de los tanques bastante temidos de Gran Bretaña. Es el Churchill. Uno de los primeros Churchill. Y vamos a estar enfrentándolo contra el tiro de M75. Perdón. El tiro de 75 milímetros M61. A unos 500 metros de distancia. Este tanque es prácticamente impenetrable de frente. Todo lo que es acá. La probabilidad es baja de penetración. Ah bueno. Y justo penetró. Me cago en todo. Bueno. Pero no lo mató todo. Acá el blindaje se sobrelapa en dos partes. Entonces no hace nada de daño. Es bastante inconsistente disparar a la torreta. Usualmente los proyectiles no entran. Además de que está como redondeada. Entonces los ángulos son bastante difíciles. Tienes dos puntos bastante débiles de frente. Primero. Es la óptica de el artillero. En ese caso el tiro usualmente entra en la torreta. Y los mata a todos. La anilla también de la torreta. Es bastante débil en ese caso. Y otro punto bastante débil. Es donde tenemos al conductor. Acá. Esa es la óptica del conductor. Es la única parte del frente. Que tiene mucho. Consistentemente mucho menos blindaje. Que las demás partes. Solamente 64 milímetros. Comparado con 89 que tiene por acá. Acá tiene como 178. Holy fucking shit. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y también usualmente cuando nos da el lateral este tanque. Estas partes son bastante duras. Pero si nosotros apuntamos este ángulo un poco a la derecha. Los tiros también deberían entrar por ahí. En especial si estamos hablando de los Panzergranate 40. Los tiros de 65 cortos alemanes. También entran usualmente bastante fácil. Por lo que es esta ranura de ahí. Holy fucking shit. El tiro ahí rebotó. Pero si lo disparamos acá. Matamos a los que están abajo. Y si lo disparamos un poco más a la derecha. Matamos a los que están arriba. Bastante bastante fácil. En general el Churchill ya no te debería dar miedo. En especial sabiendo eso. Y otro de los tanques que es bastante bastante temido. Es el donde está, donde está, donde estás. El Tortoise. El Tortoise es un tanque que da bastante miedo de estos tipos. Pero tranquilo que no cunda el pánico. En este caso vamos a estar utilizando el 75 largo alemán. Y te vas a dar cuenta de que no hay que temerle a esta cosa. De verdad que no hay que temerle gente. Vamos con el BK. Todo lo que es esta parte invulnerable. Acá solamente vamos a estar dando a la transmisión. Y a las orugas. Acá invulnerable. Acá es muy difícil hacer un punto débil. Pero es muy difícil darle porque es muy pequeño. Y este tanque usualmente te lo encuentras desde muy lejos. Pero no te va a parecer, no te va a hacer nada de gracia cuando te enteres. De que acá este tanque es muy fácil de penetrar. Si tú le disparas ahí. El tiro prácticamente. Ey. El tiro prácticamente se va a dirigir casi siempre. Al puerto de la metrallora. Ya le disparas un poco más arriba. Un poco más a la derecha. Lo que pasa con esa parte del blindaje es que es bastante plano. Entonces ya sea al medio o a los lados de ese puerto. Usualmente penetra. La verdad es que es muy 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 fácil en ese ámbito. Incluso fuera del puerto le puedes dar. Porque es plano. Entonces entra bastante fácil. Y si no. El otro punto débil que tiene esta cosa. Como lo puedes estar viendo. Es acá arriba. Que es el para destruir a las personas que están ahí arriba. Lo malo de este tanque es que tiene mucha 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 tripulación. Entonces te va a ser difícil tener que destruirlo. Usualmente vas a tener que disparar más de una vez. Te recomendaría ir primero por el cañón. Y después empezar a agotarle la cantidad de tripulación que tiene esta cosa. Pero en general es un tanque que si sabes dónde dispararle. Que son acá, acá. Acá es muy difícil. Trata de disparar acá o acá. Te va a ir muy muy bien. Y por último vamos con el último tanque. Que es el francés. El foc. El hermoso foc. Que tantos de ustedes le tienen miedo. Es bastante ambivalente. Por así decirlo. Vamos a enfrentarlo contra un 88. El 88 no es capaz de penetrar esta cosa de frente por el ángulo que tiene. El foc no tiene mucho blindaje. De hecho tiene súper poco. Tiene como 180 milímetros. Pero con el ángulo que tiene. Se convierte prácticamente en un blindaje así infinito. Si tú disparas acá abajo. No pasa nada. Disparas acá. No pasa nada. Acá no pasa nada. Pero no te vas a creer. Si tú disparas ahí. Vas a terminar matando a uno o dos tripulantes. Y si tú disparas justamente acá donde empieza el telémetro. Porque en los extremos no dispares. Disparas justo donde empieza el telémetro. El tiro debería entrar. Y hacer bastante, bastante daño. Como pueden ver. Destruimos a tres tripulantes. Existe la probabilidad de que destruyamos también la munición de acá al lado. Ese sería como el punto de nivel del foc. Foch, foc. Por eso gente. Déjenme abajo en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Hay algún otro tanque que se les haga difícil penetrar? ¿Algún tanque que me faltó en esta guía? Vayan dejándome en los comentarios. Quizás le hacemos un video en un futuro. En estos próximos días también voy a estar subiendo un video de cómo destruir tanques modernos. Yo no soy un dios de War Thunder y nada menos. Si tienen alguna otra recomendación. Déjenle en los comentarios. Quizás hay algún punto débil en el que me equivoqueo. Hay alguno que ustedes sepan mucho mejor que yo. Así que eso chicos. Dejen sus cositas abajo. Muchas gracias otra vez a los Patreon. Muchas gracias. Y recuerden chicos. Estoy tratando de llegar a 50.000 subs antes de final de año. Esta cosa me hace mucha ilusión. Es mi sueño. Tenemos poleras de War Thunder. Tenemos águilas doradas para War Thunder. Que es nuestro sponsor del canal. Y en general chicos. Métanse al Discord y eso. Tenemos una comunidad bastante bonita. Adicto, maldito, puto. Te extraño bro. Vuelve. Y cuiden chicos. Si les gustan los videos. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Me llamo un montón. Y nos vemos a la próxima. Los dejo con el sponsor del canal. Y adiósito chicos. Adiós. Estoy jugando por War Thunder. Pero de manera no tan regular. Y aún así quieres saborear esas deliciosas águilas doradas. Sin gastar dinero real. Esta es tu solución. Hay una aplicación para móvil perfecta para ti. Y se llama GE4WT. Una aplicación legal y simple. Que te permitirá ganar águilas doradas. Simplemente siguiendo unos pasos. Como ver publicidad. Completar encuestas. Jugando juegos. Y mucho más. Mientras ganas águilas doradas gratis para War Thunder. Y cuando alcanzas una cantidad específica. Puedes transferirlas directo a tu cuenta. Y además si usas mi código. CH94W. Que además tienes un link para la app abajo en la descripción. Podrás ganar 10 águilas doradas inmediatamente. Y si. Ayudas inmensamente al canal. Por eso de todo corazón. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!